que no creo que tenga penas y yo creo que mi as tiene más gv sobeando mis ases que haciendo check-out así que vamos a racear y morir muy buenas vamos con una sección cita de rasan cas no limitó cientos vamos allá a ver qué nos depara instapú será a reyes y no voy a foldear el split vaya empezamos bien no hombre tenemos el runner vamos con el diamante vamos de diamante a ese diamante que el día menudo culerazo le hemos metido al colegui aquí vamos a hacer check hay shorts que potrilla que potrilla vaya manera de empezar el vídeo baby let's go vamos con este así es su test aquí vamos a hacer o r con damitas no sé si preferís que en los vídeos continúes estando dip o juegue el cercano a 100 bebés si me lo dejáis en los comentarios abajo os lo agradezco aquí bueno vamos a intentar simplificar todo lo que podamos un poquito más la dama es un 3bet obvio aquí vamos a foldear culo off como veis aquí los jugadores insta o sea cualquier acción es instantánea ya indicativo de rango de lineales poco blues poca creatividad eso es bueno 10 es as bajo con flash draw podemos vetear muy a menudo no rey sea obviamente tenemos outs todavía backdoor flash pero bueno creo que va a haber demasiados así en el rango de un jugador recreacional obviamente y yo creo que los blues van aquí va a pegar ya directamente en tal bueno tenemos un volumen muy fácil contratar qué tipo de jugador aquí podemos empezar a explotar preampliando rangos TOR pero bueno de momento jugar bastante solidete sin demasiadas max exploits aquí con los dip que estamos y esta mano en particular jugador con un pcr muy bajo yo creo que voy a optar por por pagar en posición por ciria straight multiway este mantén favorable para la big blind quien tiene ventaja ahora así que este con un particular creo que vamos a empezar a chequear sigue la ventaja para la big blind aquí vamos a pagar contra sb por supuesto yo creo que haciendo un raise pequeño me simplifico mucho la vida voy a perder menos contra las manos que me tienen dominadas y tenemos mucha claridad del rango de la big blind y bueno va a ser check back todos los rivers prácticamente y victoria gloriosa sin más aquí podemos jugar b2 check tampoco veo demasiadas manos bloqueamos rango de gol vamos a jugar check back al final tenemos un black catcher en una línea pet check pet en rangos luz así que aquí vamos a pagar por supuesto aquí vamos a pagar por supuesto como mejor kicker puedo plantearme raise obviamente aquí raise haría segunda pareja de kicker decente así que vamos a pagar por supuesto yo creo que había perdido bastante a balúe y podría plantearme también algunos plus, por supuesto, board three straight, broadway media, tenemos una bottom con un agachot y un trébol que no está mal, lo vamos a empezar pagando, no se completa la escalera, perdón, el flash, aquí podríamos desarrollar algo de rango de donk, vamos a chequear esta vez, un roll un poquito más grande, nos hace pot cuando el board se dinamiza y nos favorece muchísimo, así que su rango creo que me tiene dominado de bet, vamos a pagar, todavía tenemos outs, a poker obviamente y a un full house, ahora disponible tiene as dama, que potencialmente as 10, as x del palo, tiene bastantes, si bien es cierto, es una situación de rangos loose, donde hay algo de overbluff, pero creo que en este metagame particularmente, y la acción tan rápida que ha tomado el rival, creo que voy a overfoldear, trips, y le pagaría con trips y un blocker y poco más, creo que es demasiado, todo, o trips sin bloquear algunos faroles, etc., así que, me veo bastante cómodo foldeando ahí, contra ese jugador en este meta en particular, bueno, puedo hacer squeeze con las damas, que me enrollo más que las persianas, aquí la verdad es que puedo empezar a explotar, hay jugadores que foldean ya directamente, la ciega grande, pues fijaros, ha salido el tiro por la culata, vale, botes multiway, array, soy el abridor, paga mp, bueno, board series trade, todo va a ser 100%, check, muy ventajoso para la big blind, este board, ahora estamos contra un jugador, bueno, la dama bastante buena, encima yo bloqueo, creo que voy a definir más rangos, bueno, ahí era fold, obviamente, si hago bet, y en el river voy a presionar mucho, esto es un bet polarizado, y ahora tengo que plantearme si tengo 10% de equity o no con array, creo que sí, hay algunos boosts de tross, puedo haber jugado bastante pasivo, y aquí la verdad es que creo que me va a over pagar las manos que cualquier black catcher, por lo tanto vamos a esperar tener ese 10% o superior de showdown value, y ahí lo tenemos, importante ese concepto, pero vamos, la idea era presionar bastante, vamos a ver que hacemos aquí, aquí vamos a hacer el 3 y media, parece razonable, ante mini, y con este jugador por detrás, vamos a apagar, aquí la situación es bastante desfavorable, que vamos a apagar y ya está, creo que el push sea lo más EV, sinceramente, bueno, ya estamos extremadamente comprometidos con el bote, SPR de 1,5 aproximadamente, aquí tengo un full fácil, estaba bloqueando rey, rey, estaba bloqueando algunos FDs, que puede haber forbeteado de farol, algunos rey aquí están en el rango, y aquí lo interesante a lo mejor de la mano sería si cae una pica poder tirarle de array, que con el sizing tan grande que ha hecho me parece razonable, razonable, aquí vamos a hacer el quiz, y bueno, vamos a empezar a apagar, of course, bien, una vez cae este board, tenemos que decidir si vetear, yo creo medio bote va a ser lo mejor, ya que decida qué hacer, y bueno, y aquí vamos a apagar, y la verdad es que estamos pagando para splitear o para bustear, así que bueno, es lo que hay, y era la idea, la idea es que él tuviera que caerle la pica y tirarle de array, bueno, no nos ha podido salir la jugada, creo que aquí el tercio es lo ideal para no ponerle all in, ya que, bueno, tiene muchísimo EVJ contra parte de su rango, obviamente, la parte que hace cal cal peor, no la tiramos a cero overbet, por supuesto, y luego, por si tenemos que bustear contra una mano mejor, pues lo que hay, bien, aquí en este, tiene ese, bueno, pues vamos a chequear a menudo, la verdad, en esta situación, y aquí bueno, vamos a pusear y esperar que tenga una mano peor, bueno, la tiene peor, eh, jolín el match, ultra paga fantas, no? bueno, ya sabéis que si queréis, eh, jugar aquí GG, eh, podéis, eh, mandarnos un correo, desafortunadamente, es para LATAM, jugadores españoles, a no ser que viajéis, no podéis jugar, así que si queréis, eh, podemos dar un buen trato de rateback, aquí, y aquí, obviamente, el RAIS es meritorio, este sizing, aquí medio bote, eh, yo creo que el CHE RACE es bastante, eh, meritorio también, creo que en los sets vetearían a lo mejor más pequeños, eh, y tenemos, bueno, tenemos dos overcarts a sus pockets, tenemos el diamante, así que bueno, una vez no hemos mejorado mucho, vamos a chequear y rezar, es la idea para que haya cheque pack, y si no, pues jugaremos chequefall, y ya está, ya veis lo rápido que juegan, y bueno, tiene A3 y paga, así que, de momento, todo en orden, bueno, ya que estamos deep en las dos y el vídeo es educacional, vamos a, eh, resetear y ponernos con 100 bebés, así que vamos para allá, leave and leave, the table and open to more, vale, estamos otra vez, en la pomadita, let's go, 8-7, bueno, vamos a pagar contra un, o R menor, bien, board j, j, 10, este combo, está bastante dominado, así que vamos a optar por pagar, en vez de reisear, y aquí contra SB vamos a tener que pagar, eh, eh, yo creo que un jugador débil, con lineal, yo creo que fall, aquí no puede hacer ninguna otra cosa, bien, BTA pequeño, en un board muy favorable, obviamente tiene ventaja, eh, no, es que el 8 tampoco es ultra atractivo, bloquea algunos spew monkeys, tenerlo, de momento vamos a empezar a pagar, aquí vamos a hacer un 3-bet, cae el as, o sea que aquí, el rival prácticamente tiene dama high, y poco más, creo que va a ser más interesante, el check, contra este jugador en particular, guau, pues no, pues no, pues no, pues pensaría que me Zimbale y VT haría esa, la verdad, pero bueno, la verdad es que, el rey creo que me lo hubiera VT, igual hay que tratar de evitar coolers en contra, no veo mal su jugada, pero bueno, la verdad es que ese es de los jugadores competentes de la zona, bien, en 8, aquí creo que, contra el meta, vamos a poder petear prácticamente el rango, también tengo un backdoor de, de escalera, que otra es tan, 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 tan débil, creo que todavía tengo balufo, value, aquí, y obviamente va a ser a pequeño, explotativamente, la verdad es que no le veo a 9x, que 9x tiene su rango, 8x mejores, no veo la verdad, así que vamos a hacer otro, este ya es más arriesgado a este VT, si le pongo muchísimo en el array similar, ahora aquí vamos a continuar, si estamos bloqueando el backdoor, que a lo mejor hubiera hecho el raise, yo creo que es más interesante vetear pequeño, para arrastrar todavía algunas pocket peores, y tener coolers, 8x si lo tuviera o lo tuviese, me lo puede llevar a resubir, puede pagar más highs, etcétera, el check no me gusta tanto, porque al final tenemos bastante stack, y hacer check pack shop, no parece una gran idea contra ese jugador, que vamos a hacer 3B, bien, board de bajas, multiway, bastante favorable, pero tenemos ultra pagafantas, vamos a ver que hacemos con estas J, hay bastantes sets, que yo no tengo, pero J es una mano que necesita protección, tricky tricky eh, voy a jugar check call esta vez, y yo creo que en TAR va a haber under bluff, por lo tanto, esta J no voy a poder jugar check call sin más, al final no tengo ninguna plusvalía, había demasiados sets, va a haber under bluff, en estas situaciones de rangos tight, osea formación tight, en línea continuada de acción, yo creo que tengo un check ball bastante fácil, se podría haber check raceado el flop, pero teniendo esa claridad, en TAR y River, prefiero, jugarla de forma pasiva, cuando tengo una desventaja muy clara, hay el valor absoluto de J, aunque pida check race, creo que es bastante bajo, y el EV en la línea de check, creo que superior, así que, por eso lo he elegido aquí, con este rate, no voy a jugar, a dos y medio, bien, este board es bastante interesante, J9, y eso puede vetear tercio, una frecuencia alta, si bien es cierto, las damas quieren vetear más grande, pero bueno, estamos simplificando, ahora J10, otro gallo cantaría, bien, check race, no se mucho de este oponente, turn, bottom pair into bluff, SB, pues si, yo creo que le podemos castigar, si esta teniendo bastante thin value, potencialmente, yo creo que lo ideal va a ser, hacerle bastante 3B, creo que es la manera de explotarlo, es decir, cambiar nuestra estrategia, ahora una, más lineal, añadiendo, más blues, y más thin values, obviamente, AS sería un mejor candidato, para el low play, ya me entendéis, vale, tengo candidatos de trap ahí, y candidatos de, re-rise, con un rango más lineal, queriendo explotar un jugador, que al convertirme, en una ocasión anterior, un bottom pair, en farol, quiere decir que, meridianamente va a conocer, frecuencias de check-rise, y ese board, muy atractivo, para check-rise, aunque, en teoría, no tiene tanto check-rise, vale, tendría check-rise, si las dos cartas, de abajo, estuvieran más conectadas, pero bueno, voy a pagar 7, y aquí, dama 8, con este roll, yo creo que voy a foldear el rake, el rake, en vez del rake, bien, 4 o 5, tengo, entre comillas, más sets, más dobles, tengo un backdoor, necesita protección ante un sizing de este tipo, creo que, vamos a poder check-risear a menudo, este 7-7, ahora ya tengo dos backdoors, todo lo que me folde, de K, Q, off, y a Dama, y similares, una victoria, gloriosa, bien, ahora, esta carta, le favorece bastante, al abridor original, y bueno, aquí voy a tener algún trap, de J5 suited, etc, al tener rango medio, necesito chequear algunas manos, en esta ocasión, vamos a tener que chequear algún JX, y ahora que el 6, interesante, bueno, ganó a 5, a 4, en fin, hay algunas manos que las voy a ganar, así que voy a chequear, tratar de cobrar el showdown, equity, creo que en la secuencia, ya no, que float tiene, que sea en bluff ahora, que yo pueda, llegar a tirar, en el sentido de que, que mano de valor, que vete a aquí, voy a poder yo, tirar, no, en términos de valor absoluto, esta gente se, se casa con esas manos, así que, sin más, bueno, si es de suited, y si o, r, open, razy daisy, fold, all the way, bueno, rey j, off, easy fold, bueno, aquí hay, eh, que podría llegar a vetear alguna vez, a chequear la vuelta, cae las, así que, aquí vamos a targetear, a pockets, creo que, va a ser block, eh, un size interesting, j7, con este roll, creo que lo vamos a, apagar, mmm, bueno, la j ayuda a necesitar un poquito menos de protexao, no, así que vamos a ir pagando, eh, bueno, la dama, obviamente, es mejor para su rango, eh, con la j, estoy bloqueando faroles, eh, cuando completo, dobles, su rango mejora todavía, estamos enfrentándonos a un rango muy lineal, no tiene los blues que hay que tener, yo creo que podemos foldear tranquilamente, 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 eh, toman, creo que será indiferente, en gt holandia, así que, podemos, safely fold, vamos a abrir esta, vamos a ver, aquí podemos tener una frecuencia, media, pero en este roll lo vamos a chequear, esta se puede abrir, si no recuerdo mal, el, ahora, bloqueo el factor, bloqueo as 8, 9, 8, tampoco es mega relevante, por aquí, le voy a chequear de nuevo, aquí este caballer, va a tener, set de 6s, va a tener, set de 6s, a ver, y aquí, en la de a 9, de, estamos bloqueando mucho, pero es que va a tener mucho overfall, a chequear, a ver si no, no flufea algo, nada, no no flufea nada, nasty de plastic, ahí estábamos pescando, eso es otra de las cosas que veo, en, en los alumnos, de small stakes, que también, el EV de inducir, es muy grande, y muchas veces estamos viendo, pepe pedi, centrarnos más, en las líneas agresivas, checkmate, voy a foldear, y muchas veces, el EV viene de hacer que te faroleen, ¿no? bueno, si el rival, pues sabes que tiene un montón de aire, como en esa ocasión, pues ese aire hay que tratar de, que nos flufea, a ver, set de 7 y 8, no están en mi rango, 8,7 subter no está en su rango, bloqueamos al rey, que a lo mejor no estaría en su rango, yo creo que aquí vamos a vertear una frecuencia muy elevada, con ases, bueno, nos resube, un síntoma, malísimo, ultra pagafantas, si es ultra pagafantas, que creo que, jajaja, va a ser difícil que me escape de esta, eh, bueno, vamos a ir pagando, ay, 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 el 9 completa, j10, son 4 combitos, que pueden estar, no creo, no sé si me va a balufear a rey, estoy bloqueando, kaku, estás complicadita, eh, esta es chunga, pet pequeño, bueno, pet pequeño, obviamente va a ser, eh, nuts invulnerables, que no creo que tenga penas, ases, y yo creo que mi as tiene más EV sobeando mis ases, que haciendo checar, así que vamos a, rasear y morir, rasear y morir, ahhh, 6-5 no le ponía a dios, es que esta línea es de la muerte, ay, mi madre, seguramente sea un fallo gordo, eh, el haber continuado, para que veáis si, incluso, en muchas situaciones, yo me enamoro del valor absoluto de las manos, bueno, que tampoco es tanto, imaginaos los jugadores más débiles, es el gran league que hay hoy en día en el poker, claro, era o valor ultra invulnerable, o ya para ufismo, en fin, ay, 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 ay. Bueno, seguimos con 19 suited, guarde bajas vamos a las baja baja parejado alta frecuencia ya tengo que decidir si blufear esta o no bueno a 10 y a 9 va a ser de los principales nos bloqueamos 5 6 6 3 2 es el 7 no es de las mejores pero en el final la dama no va a estar así que vamos a hacer aquí super bet porque si no va a pagar para tirarle de algo tiene que ser algo así en la única fórmula las de hoy fórmula creo que aquí podemos mover el bloque esto va a ser 3 bets someone love you folde señor fold 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 vamos chicos chico 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 y a la de los ases todavía me sigue ahí todavía la tengo la la tengo presente o sea el tema ha sido raíz de posición early pero claro que era un perfil pagafantas y muy volátil bueno ya lo habéis visto en fin sin más tampoco teníamos una nota re así relevante del caballero así que sí sin más aquí vamos a apagar check estamos bloqueando buenos reyes no bloqueamos las pockets de 6 6 7 8 9 que vamos a apagar que es muy tight vamos a jugar check chequea vamos a hacer otra vez el otro colosca bueno obviamente yo creo que no tiene básicamente no tiene eeeh 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 no creo que sean muy allá eh el colo sinceramente y así que oooohohits me uneo que bueno sí señor jaja que tío nice hand nice hand ant uuuhito Eeeh uuuhIDE un coven ups Que cabrón, si señor, ha jugado muy muy bien, very good, I think water or spew monkey pero es que no se lo guarda lo tenia esmasseado Very nice hand sir, I like it R7 en R2-2 Aquí se va a meter un barrio a menudo Incluso pequeñisquimísimo Bueno El call es easy peasy Esqueezy Esta gente suele tener bastantes balufetes De momento vamos a hacer call No creo que tenga mucho rango medio Vamos a chequear Y ahora Creo que Tendría Dama Highs Creo que lo ideal va a ser vetear Para cobrar De la parte de balufos Vamos a intentar cobrar de los balufos De pockets Si hubiera No hay Y a Highs no le veo ahí Haciendo muchos cherries Sinceramente Esos son los motivos 5 se puede abrir Bueno 10 9 El don que aquí Pues no Es muy allá Tengo una mano media Con backward equity Así que de momento El pagando De hecho que será Rango medio con equity Ahora Para extraer valor aquí Solo sería 7788 98 97 Pero es muy tight La verdad es que no veo ni un faro del macho Pero obviamente no vamos a foldear Para foldear aquí tienes que tener más info del rival Justo la que le gana Que putada Que putada My friend My friend Bastante divertida la sesión Bastante divertida la sesión Bueno Vamos a ir Cerrando Creo que ha estado muy entretenida Al final Espero que hayáis aprendido algo De los aciertos De los errores Esa mano de Ases Comentarme Quiero saber vuestras opiniones Si lo consideráis un error Lo hubierais jugado igual Hubierais tomado otra línea En fin A ver Rises de jugadores recreacionales Son jodidos Más pets Más el 3 pets En rangos tight Pero Ese caballero era Extremadamente volátil Creo que iba a tener Demasiados palufos También en sus rangos Así que esos han sido los motivos Bueno Pues lo vamos a dejar aquí Ya que este está aquí Desconectado o que sea Y nada Y nos vemos en el siguiente vídeo Espero que os haya gustado Fuerte abrazo Grandes cartes Nos vemos en el siguiente Chao No No Sí No 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 Man No II Gracias.